En nuestro acuerdo, reconocemos derechos sindicales consagrados en artículos de la OIT y en el Ordenamiento Jurídico Nacional. También se estipula que no habrán represalias en contra de personas que hayan participado de forma pacífica en esta huelga. Las implicaciones respecto a los días no laborados durante los 26 días de huelga serán abordados una vez que haya un fallo en definitiva de la calificación de esta huelga. Con este acuerdo, el cual celebramos, retorna la paz laboral a nuestra institución. Es hora de construir. El adversario no es la persona que se sumó a la huelga o el compañero de trabajo que no se sumó. El adversario que enfrentamos son los grandes retos que afectan a nuestra población y a nuestra sociedad. El envejecimiento de la población, la necesidad de atender mejor y con mayor eficacia las enfermedades crónicas que nos afectan cada día más, la necesidad de fortalecer nuestra red de atención primaria, la necesidad de mejorar nuestra infraestructura para atender mejor a los usuarios. El presidente ejecutivo de la caja costarricense del Seguro Social, Román Macaya, afirmó que esta semana se inició con la programación o reprogramación de citas en consulta externa y cirugía, es decir, más de 111 mil citas de consulta externa y más de 3 mil 500 cirugías que se deben reponer tras tres semanas de paro. Gracias. Gracias.